Es un honor para, sobre todo lo digo como auxilio, para el Partido Comunista de Galicia, para Esquerda Unida, teneros a todos y a todas con nosotros. Es un honor realizar estas jornadas con el Foro Social, el Foro de Sao Paulo, el Partido de la Izquierda Europea. Nosotros en Galicia no estamos muy acostumbrados a hacer jornadas de carácter internacional y para nosotros es algo muy importante las jornadas que hoy dan comienzo. Galicia es una zona eminentemente migratoria, es la zona por excelencia de la migración. Yo siempre pongo el ejemplo y sobre todo los compañeros y compañeras que vienen de América Latina lo saben porque lo utilizan. La palabra gallego siempre se utiliza para el extranjero o el español. Y nosotros la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de ese apelativo, sobre todo porque vas a América Latina y todo el mundo te dice gallego y siempre acierta. Porque sí es cierto que lo son. Está claro, de hecho, el cartel de las jornadas, que si veis esa figura, que es la figura de un padre con el niño, es una figura emblemática, una fotografía emblemática en Galicia porque es la fotografía por excelencia de la migración gallega. Llegó a haber más gallegos y gallegas fuera de Galicia en la migración que dentro del propio territorio. Por eso para nosotros es muy importante el tema de las migraciones, para nosotros es muy importante estas jornadas. En los últimos años fuimos, como todas las zonas de Europa, prácticamente, sobre todo de los países occidentales de la Unión Europea, zona de recepción de migrantes. Y ahora volvemos al regreso al futuro, como podríamos decir de algún modo. Volvemos a sufrir la inmigración y cada vez es más, con la acentuación de la crisis económica, que para nosotros es una crisis sistémica y no una crisis coyuntural, cada vez es más marcada la migración de los gallegos y las gallegas y sobre todo la gente joven. Y aparte de eso, en Galicia, yo lo decía cuando planteaba con Maite el tema de las jornadas para poder organizarlas en Galicia, tiene una particularidad también, es que somos el nexo geográfico entre América Latina y Europa. Somos, como decían los romanos, el fin de la tierra, Finisterra, el cabo más occidental de toda Europa y por lo tanto somos el nexo geográfico entre América Latina y, desde luego, y humildemente, aspiramos en esta Galicia, nosotros, a ser también el nexo con los movimientos revolucionarios de América Latina. Esa era, por lo menos, nuestra aspiración, conectando con los movimientos revolucionarios tradicionales de Europa. Y, por lo tanto, pues nada, saludar a los compañeros y compañeras del Foro de Sao Paulo, saludar a los compañeros y compañeras del PIE, saludar también a José Antonio Solana, cónsul de la República de Cuba en Santiago, saludar a las compañeras que acaban de llegar del consulado de Venezuela también en Galicia y paso a presentar a los que van a hacer realmente la presentación oficial de las jornadas de inmigración que llevan por título Por una ciudadanía universal, experiencias de organización y lucha en las migraciones. En la mesa están Mauricio Valiente, que es el responsable de inmigraciones del Partido Comunista de España, es diputado regional de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid, y está, obviamente, que es del Partido Comunista Francés, coordinador del Grupo para América Latina del Partido de la Izquierda Europea. Y, por lo tanto, desear un éxito en las jornadas, que se lleguen a conclusiones importantes de estas jornadas y que, además, os sintáis como en casa. Si el propio título de las jornadas es por una ciudadanía universal, que nadie se sienta extranjero ni extraño en una tierra que es ajena, desde luego, en vuestro caso, compañeros y camaradas, pues con mucha más razón, bienvenidos y esta es vuestra casa. Bueno, pues, buenas tardes a todos. Veo que hay algunos compañeros, sobre todo del Partido de la Izquierda Europea, que todavía no están acá. Los italianos, por ejemplo, que es parte de la riqueza de este continente, que es la puntualidad italiana, por ejemplo. Yo creo que mañana vamos a tener unos paneles bastante ricos en el punto de vista de la calidad de la participación. Yo nada más quería, primero que nada, agradecerle a los compañeros del Partido Comunista de España y a los compañeros del Partido Comunista de aquí, de Galicia. A Mauricio, Mauricio Valiente, al compañero Portemeño, a Rubén y a todos los que han estado en la organización de este evento por este recibimiento que nos están dando y las condiciones en las que nos van a permitir trabajar. Yo creo que es muy importante, en todo caso, yo creo, para el Partido de la Izquierda Europea poder contar con posibilidades como estas para seguir con nuestra actividad en lo que toca a América Latina. Y además estamos permitiéndole también a los compañeros del Foro de Sao Paulo venir a trabajar con nosotros en las mejores de las condiciones posibles. Entonces, una vez más, quería darle entonces a los compañeros las gracias. Lo segundo que quería decir es que en estas jornadas, es la segunda vez que llevamos a cabo una iniciativa de este tipo con el Foro de Sao Paulo, entre el Partido de la Izquierda Europea y el Foro de Sao Paulo y es para nosotros, en todo caso, para el Partido de la Izquierda Europea el ejemplo mismo del tipo de relación que deseamos desarrollar y que venimos construyendo entre los dos foros, es decir, entre el Foro de Sao Paulo y el Partido de la Izquierda Europea. Entonces, este evento sobre una ciudadanía universal es el segundo de una serie que hemos iniciado ya, ya no sé, hace dos años me parece a mí. Y me parece que este buen ejemplo es el de una cooperación política muy concreta, que es a lo que nosotros queremos, lo que nos interesa más. Es decir, una cooperación política que no se limite a las grandes frases, lo decimos siempre cada vez, pero no me canso de repetirlo, las grandes frases, muy lindas. Preferimos una cooperación política que sea verdaderamente muy concreta, que vaya directamente a cuestiones sobre las cuales tenemos que trabajar juntos, que nos preocupan tanto al Foro de Sao Paulo, a los partidos del Foro de Sao Paulo como a los partidos de la Izquierda Europea, que nos permita tener un mejor conocimiento de las estrategias, de los análisis de cada uno de los partidos sobre temas diferentes, e intercambiar y enriquecerse mutuamente, partiendo de las experiencias acumuladas, actuales, o acumuladas o actuales de nuestros partidos. Y además me parece que es una manera de crear una especie de coherencia, o en todo caso de favorecer unas convergencias de nuestras luchas por la transformación de nuestras sociedades. Tercera cuestión es que me parece que el tema es muy pertinente, el tema de la ciudadanía universal. Es muy pertinente, no nada más me parece impertinente, sino que me parece, en tanto que el representante del Partido Comunista francés me parece de una gran actualidad desde hace varios siglos, porque es una cuestión que ya en la Revolución Francesa había sido evocada, y me parece que es muy bueno que sigamos planteando esta problemática y que sigamos peleando porque exista esta ciudadanía universal. Pero es muy pertinente, dado el contexto de crisis del capitalismo que estamos viviendo, y el contexto de crisis del modelo de integración regional, que es esta Unión Europea, en la que vemos cómo los dogmatismos propios al neoliberalismo están hundiendo cada vez más a los pueblos, en el desempleo, en la pobreza, en la marginalización, en todo lo contrario de lo que prometieron hace 20, 25 años, cuando echaron a andar este modelo de integración, en el que nos habían prometido 20 millones de empleos, y ahora creo que hemos ya, de lejos, superado esos 20 millones, pero desempleados, creo yo. No sé si me equivoco. Y por increíble que parezca, las soluciones que nos están proponiendo son propuestas todas que implican más destrucción y regresión social. Entonces, de ese punto de vista, plantear la cuestión de la ciudadanía universal, plantear la cuestión del lugar o del papel o de cómo los inmigrados que viven en este continente y que comparten los mismos problemas que están confrontados a los mismos ataques de la parte del sistema actual, nosotros cómo podemos darnos los medios de implicarnos de una manera o de otra y no ser simples espectadores de lo que está ocurriendo. Además, en este mismo contexto, vemos cómo están emergiendo y cómo se están instalando de manera durable fuerzas de extrema derecha que tratan de llevar a los pueblos de regreso a los peores tiempos que ha conocido el continente europeo. Estas fuerzas xenófobas y racistas que pregonan la idea de que no todos podremos ser salvados de esta crisis y que más vale que sean los más fuertes quienes sean salvados. Y desde luego, entre los más débiles están los inmigrados, sus familias, los que no tienen documentos o los que se les niega una regularización y cuando hay desempleo, cuando hay personas que se echan de las fábricas, los primeros que se echan son justamente los inmigrados. Estas fuerzas retrógradas están tratando de excitar la oposición entre los trabajadores que yo voy a llamar autóctonos y los trabajadores inmigrados y están tratando de revivir estas viejas ideologías coloniales que ya conocimos no hace tanto tiempo aquí. En fin, yo veo tres grandes campos que de alguna manera nos interpelan. La primera, yo diría que está el hecho de esto que dije ya, del hecho de que inmigrados, perdón, o vuelvo a decir autóctonos, me delecto diciéndolo porque en la época de las colonias francesas en África del Norte se les llamaba autóctonos e indígenas a los inferiores, pero bueno, lo que son las cosas, los inmigrados somos hoy nosotros aquí y los autóctonos son los que ya están aquí desde hace muchos siglos. Entonces, juntos, inmigrados, autóctonos, estamos confrontados, como decía antes, a estas políticas de austeridad y estamos cuestionados de la misma manera. Entonces, ahí justamente yo creo que es de lleno el tema de estas jornadas, es decir, la cuestión de cómo ser ciudadanos, aparte, plenamente quiero decir, vuelvo a insistir, cómo cuando la Revolución Francesa era ciudadano, no solamente el que había nacido allí, sino el que trabajaba allí, pagaba sus impuestos allí, había fundado una familia y compartía su vida con los demás y era la definición de esta ciudadanía. En Francia, no se los adelanto, pero es el tema mañana, estamos planteando la cuestión del derecho al voto en las elecciones locales, están un poco atrasados con respecto a ustedes aquí en España, pero es una cuestión política de primera importancia. Después está la cuestión de las peleas por los derechos de los inmigrados, que yo no puedo desligar de nuestras luchas por la emancipación en general. O sea, no hay una incompatibilidad, al contrario, es una cuestión política de conquista de la igualdad de derechos frente a quienes estigmatizan y hacen de la inmigración una cuestión de exclusión. Y finalmente, me parece a mí, tampoco es incompatible, la lucha que podemos dar acá en favor de lo que está ocurriendo, los procesos, de las luchas que están dando en América Latina, de cierta manera, lo que hagamos aquí tiene su repercusión, es el efecto de la mariposa tal vez, o simple y sencillamente por nuestras labores de solidaridad, que también es un trabajo político. Y yo con esto ya acabo, nada más lo que quería yo decir es de que el hecho de ser inmigrante no debe implicar, poner entre paréntesis, la exigencia que llevamos dentro de nosotros, yo creo nosotros militantes de la izquierda, es decir, donde quiera que estemos, no dejamos de ser los militantes que somos, no lo vamos a poner entre paréntesis, y creo que podemos y debemos implicarnos en las luchas, en esas luchas que existen, junto a los trabajadores de estos países, y crear lazos de solidaridad nuevos aquí también. Y bueno, yo creo que todas estas cosas vamos a tener que platicarlas, esto y mucho más seguramente, en estas jornadas. Y acabo agradeciéndole de nuevo a los compañeros verdaderamente la organización del evento, que es de una gran calidad. Gracias. Bueno, comienzo donde acababa el camarada Obey, agradeciendo, en este caso, al Partido de la Izquierda Europea y al Foro de Sao Paulo, por habernos confiado la tarea de desarrollar esta jornada y de continuar con el debate para la acción, que es lo que nos ocupa, cómo seguir produciendo iniciativas, pensando cómo avanzar en nuestros objetivos, cómo coordinarnos mejor y para hacerlo, pues, tanto desde el Partido Comunista de España como de Izquierda Unida, pues es, desde luego, todo un reto y un honor realizarlo. Y también, como no, pues agradecer a nuestros camaradas gallegos, pues el magnífico trabajo de organización y de acogida de estas jornadas. Yo voy a limitarme a hacer una explicación del programa que yo creo que de alguna forma marca cuáles son las prioridades y los objetivos que nos planteamos con estas jornadas. Quizás, antes de comenzar con esta explicación, sería necesario hacer una breve referencia al contexto de las migraciones en el mundo. durante estos últimos años hemos visto un vuelco en este fenómeno universal que hemos descrito en tantas ocasiones. Si ponemos el ejemplo de España, que puede ser paradigmático de lo que está ocurriendo en Europa, como consecuencia de la crisis se ha producido un parón brusco de la llegada de inmigrantes. Entre el año 1997 y 2007, en esa década, España, junto con Estados Unidos, fueron los países que mayor número de inmigrantes porcentualmente recibieron dentro de su territorio. Una llegada masiva que se sumaba a una emigración que continuaba teniendo un peso relativo importante, no fue hasta el año 2000 donde el número de inmigrantes en España se equiparó al número de emigrantes. Las claves de ese proceso tan intenso recaen en el modelo productivo en el capitalismo que se desarrolló durante esos años, basado en agricultura intensiva, en la construcción, en el sector servicios, fundamentalmente en el turismo, que necesitaba una mano de obra numerosa y con gran movilidad. Y eso incluso en una situación con un paro estructural elevado que no bajó nunca del 10%. Yo creo que este ejemplo nos ilustra muy bien de eso que hablaba Marx en el capital del ejército de reserva de la mano de obra, del papel que ha desempeñado para el desarrollo de un modelo y cómo ha sido España ha tenido la inmigración, España, los capitalistas españoles han tenido la mano de obra que necesitaban y cuándo la necesitaban. Pues bien, ese proceso tan acelerado que se produce durante 10 años llega a una ruptura brusca con el desarrollo de la crisis. ¿Cuáles son las consecuencias de la crisis que estamos viendo? Pues en primer lugar hemos visto cómo la inmigración ha desaparecido de la primera plana del debate político. Los primeros años de este milenio recordaréis que en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas la inmigración llegó a ocupar el primer rubro en cuanto a las preocupaciones de los españoles. Estamos viendo cómo al calor de la crisis surgen expresiones de racismo de xenofobia aunque yo creo que si analizamos la experiencia europea también aquí habría que destacar un aspecto que las respuestas no están siendo iguales en todos los países. En Grecia estamos viendo de una forma muy preocupante cómo en una situación de crisis y de shock un partido neonazi ha sido capaz de manipular a un sector importante de la población y convertir la inmigración en el chivo expiatorio y sin embargo en nuestro país a pesar del incremento de partidos fascistas muy marginal el caso de Cataluña en algunas ciudades pero a pesar de ello yo creo que podemos encontrar un ejemplo que es contrario que es el ejemplo de la plataforma de los afectados por las hipotecas un movimiento que surge a iniciativa fundamentalmente de los compañeros ecuatorianos que son los primeros afectados por la gran estafa inmobiliaria los compañeros de la CONADE son los que toman esa iniciativa y lo que hemos visto durante estos años es cómo en torno a la defensa del derecho a la vivienda y cómo en torno a la defensa de cada vecino del compañero de colegio que van a echar de su casa una respuesta masiva que ha incorporado extranjeros y autóctonos de una manera ejemplar en una respuesta incluso enfrentando a la legalidad del Estado a las fuerzas del orden en luchas muy sostenidas en el tiempo con esto quiero decir que la crisis efectivamente ha supuesto un aumento de la xenofobia ningún país estamos exentos pero creo que depende también mucho de cómo reaccionemos la izquierda que la respuesta y el papel de esta reacción simplista pueda tener un mayor o menor calado dentro de la población y por último yo creo que destacar también cómo a raíz de la crisis se produce un fenómeno de retorno un fenómeno de retorno que desde luego no es generalizado yo creo que cada país y esto la importancia de debates como esto donde vamos a escuchar muchas experiencias distintas tiene distintos matices porque sus migraciones son muy variadas pero bueno en todo caso si podemos sugerir algunas conclusiones generales vemos como hay retornos tentativos como bueno pues si hay un parón en la llegada de nuevos inmigrantes hay migrantes que vuelven a sus países pero teniendo el seguro y la posibilidad de volver al país que les ha acogido y que esto además tiene un fenómeno de múltiples direcciones está pasando con los ecuatorianos en España pero también está pasando con los españoles en Bélgica en Alemania en Francia lo estamos viendo con nuestras estructuras históricas de la inmigración en todos estos países por lo tanto pues yo creo que también es un aspecto para tener en cuenta y para tener en cuenta también en la acción política porque no sólo hablamos de cómo organizarnos cómo luchar por una ciudadanía universal cómo unirnos cómo compartir experiencias en los movimientos sociales sino también afortunadamente los gobiernos afortunadamente los gobiernos porque se ha avanzado en muchos sitios y en América Latina tenemos gobiernos de izquierdas en este sentido es muy relevante la respuesta que está dando el gobierno ecuatoriano de no dormirse en los laureles porque poniendo un ejemplo muy concreto que se ha conocido esta semana que se ha publicitado con el programa de recuperación de todos los profesores que tuvieron que conformar el éxodo como consecuencia de la gran crisis en Ecuador cómo se desarrollan programas concretos para recuperar ese valor fundamental que es necesario para la construcción de un proyecto alternativo en Ecuador en Ecuador y cómo se están facilitando el retorno de los migrantes y cómo los migrantes tienen que organizarse para luchar por sus derechos en las sociedades de acogida y también en los sus derechos en las sociedades de origen y en ese sentido yo creo que los partidos de izquierda tenemos que ser muy conscientes de la necesidad de articular movimientos y también de desarrollar políticas públicas coherentes y que no nos pongan colorados cuando gobernamos en nuestros respectivos países o cuando gobernemos y desarrollemos programas de transformación radical de nuestras sociedades creo que de Ecuador podemos aprender mucho pero también hay muchas cosas que tenemos que decir que faltan en muchos otros en muchos otros países y yo creo que eso es un debate necesario que deberemos de abordar bueno como os decía con este contexto pues hemos diseñado un programa muy orientado a la acción queremos debatir queremos escuchar análisis de nuestras realidades pero fundamentalmente queremos pues dar pasos concretos en una mejor organización en una mejor coordinación en ese sentido hemos diseñado el programa de esta jornada que como decía Obey es la continuidad pues de un trabajo que venimos haciendo en el acto de hoy hemos pedido pues que tanto el foro de Sao Paulo como el partido de la izquierda europea nos hablen de qué sujetos políticos para la construcción de las alternativas de izquierda los procesos que se están dando están sumando desde la base en procesos de unidad popular con experiencias muy interesantes y nos parece que esta perspectiva global esta perspectiva global era una contribución necesaria en el inicio de los de los debates no queremos trabajar por la construcción de un sujeto político en abstracto queremos construir sujetos políticos para la transformación social y para la construcción de sociedades más justas y ese es el objetivo que nos marcamos mañana vamos a por la mañana a centrarnos en esta misma línea en una dinámica de trabajo participativa que queremos que con este objetivo que nos hemos marcado pues no simplemente escuchemos ponencias donde nos expliquen que es lo que está pasando sino que desde nuestras propias experiencias poder sacar conclusiones por eso pues con dos compañeros del área de migraciones de Izquierda Unida y del movimiento social de Madrid que hoy nos acompaña los agradezco el trabajo que han hecho para preparar esta dinámica vamos a participar entre todos para sacar unas conclusiones la mesa redonda de la tarde está centrada en la construcción de las alternativas de izquierda como ya desde el punto de vista concreto de la participación de los inmigrantes se han dado procesos en ese sentido y ahí vamos a escuchar es una mesa redonda con una serie de intervenciones y donde podremos participar todos y el domingo vamos a dedicarnos a analizar las alternativas programáticas cuáles son las propuestas políticas que defendemos veía hacía mención pues al derecho al voto que es un aspecto fundamental pero que tiene muchas 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 variantes mucha complejidad en cada uno en cada una de nuestras realidades queremos debatir y llegar a conclusiones en cuanto a eso que defendemos que es un nuevo concepto de ciudadanía que no es otra cosa que es el internacionalismo aplicado a nuestra realidad actual bueno ese son ese es el sentido y el esquema básico del programa que tenéis todos en las carpetas animaros a la participación a poder entre todos construir unas conclusiones que nos sirvan para nuestro trabajo cotidiano y con ello pues no me queda otra cosa que agradeceros el esfuerzo por venir por estar aquí presente y esperar que durante estos días pues podamos tener un buen trabajo y un desarrollo fructífero muchas gracias gracias aplausos aplausos Gracias.